¿Quién fue Don Clímaco Batista Díaz? Caminando las calles de Las Tablas, provincia de Los Santos, me topé con una singular casa pintada de naranja intenso, con un violín en su fachada, que dice que ahí vivió Don Clímaco Batista Díaz. ¿Pero quién fue? Nació el 22 de mayo de 1907, fruto de la unión de Juan Manuel Batista e Isabel Díaz de Batista. Al concluir su educación primaria, se inclinó por la música, no pudiendo cursar la secundaria. Desde un inicio, eligió el violín como un instrumento predilecto. Por cierto, bajo la guianza de Cecilio Rodríguez, ejerció funciones como maestro de educación primaria de 1924 a 1932. En la década de los 60, fue nombrado profesor auxiliar de música en el colegio secundario Manuel María Tejada Roca. Con las ganas de promover la música tradicional de Panamá, organizó un conjunto folclórico para el cual compuso distintas piezas musicales, de las cuales están Los Ojos de Pastora, Seguí Así que Vas Bien, Neña Batista, Un Recuerdo Tuyo, La Mula Tumboa Guenaro, Valle Rico, Flor del Valle, Tableña de Pollera y Pista Nueva. Lo que le hizo mérito a múltiples reconocimientos nacionales, entre ellos el que le otorgó la Unión Folclórica Nacional, que lo promió varias veces como el violinista del año. En los años 1964 a 1974, desempeñó cargos en el Poder Judicial. Realizó el programa Momentos Románticos en la emisora Ondas del Canajáguar de 1969-1978, donde demostraría su talento para la composición musical al componer piezas como Talanquera y La Leña Zenón, El Dazón Jardín Gloria, El Pasillo Amparo y otras más. De 1970 a 1978, dirigió en las tablas una escuela libre de música que contaba con más de 20 alumnos permanentemente. Y es que en las festividades de Santa Librada, en la misma tierra que lo vio nacer, se celebra un concurso de violines con su nombre y que, por medio de una aprobación de la Asamblea Nacional, en el año 2017, se declaró el 20 de julio el día de dicho concurso. Fallecería el 25 de abril de 1978. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.